¿Película que tenés que ver sido así? Joker. Escrita y dirigida por Todd Phillips, relata los inicios del personaje y explica por qué es uno de los villanos más reconocidos de Ciudad Gótica. Protagonizada por Joaquín Phoenix, la película cuenta los orígenes y transición de Arthur Fleck, un payaso y comediante fracasado que desciende a la locura y cómo esto lo inspira a una revolución violenta contra el sistema y la alta sociedad. Estrenada en el 2019, fue para muchos la mejor película de ese año. Ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y Joaquín Phoenix, el Oscar a Mejor Actor. Película que tenés que ver sí o sí, Bastardo sin Gloria. Antes que nada, está en Netflix. Quentin Tarantino escribe y dirige su propia versión de algunos hechos de la Segunda Guerra Mundial. Dos historias se desarrollan en paralelo. Por un lado, un grupo de soldados comandados por Brad Pitt tiene como objetivo matar nazis. Y por otro, una joven judía, Yoshana, que busca venganza por el asesinato de toda su familia. El coronel Hans Landa, en una magnífica interpretación de Christoph Waltz, es el nexo y punto en común entre las dos historias. Escenas largas y diálogos memorables la llevaron a ser una película multipremiada. Si no la viste, no podés dejar de hacerlo. Y si ya lo hiciste, una segunda o tercera vista, se la recontrabanca. Película que tenés que ver sí o sí, El secreto de sus ojos. En el año 2009, Juan José Campanella adaptó la novela de Eduardo Sacheri, La pregunta de sus ojos. Protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Franchelli y Pablo Rago, cuenta a modo de flashback una historia que sucedió a mediados de la década de 1970 sobre la investigación de un crimen que quedó sin resolver. Grandísimas escenas, una excelente historia y diálogos memorables hicieron que ganara el Oscar a Mejor Película Extranjera de ese año. Gracias. 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 Gracias.